Mami, ya completamos el 75%. Solo nos falta personas. Uy, mate, tú has sido de gran ayuda. Debajo de ese dibujito pones empezar. Má, ¿para qué sirve esta letra grande? Para el que necesite ayudas para leer mejor. Ay, sí. Bueno, en personas vamos a contar quiénes somos. Mira, es tu nombre. Ay, sí, claro. Lo habíamos puesto en la sección hogar y el sistema ya lo reconoce. Mami, anota tu cumpleaños. Tienes que decir cuántos años tienes. Dale clic en guardar. Ahora pregunta, ¿de acuerdo a nuestra cultura, pueblo o rasgos físicos, cómo nos reconocemos? No, ninguno. Guardemos. ¿Dónde nací? Preguntan acá. A ver, colocamos el departamento, el municipio o si es extranjero se elige acá. Bueno, continuemos. Ajá. Pregunta, ¿dónde vivía en enero de 2013? Como habíamos escrito que vivimos en Bogotá, nos pregunta si es ese o si es otro lugar. Listo. Ahora, ¿qué dónde vivía hace un año? Sí, en Bogotá. La siguiente pregunta es de salud. No, no tuve enfermedades hace un mes. Guardemos. Bueno, en esta pregunta sobre si tengo dificultad para realizar alguna de estas tareas. No, mami. A ver, avancemos. Sí, sí, yo sé leer. No, no estoy estudiando ahora. Yo sí, mami. Ahora que pongamos tus datos, ponemos eso. Sí. Mi nivel educativo. Sí, una maestría. Mami, ¿a qué hora vamos al parque? En tres minutos, ¿vale? Bueno. ¿Qué estaba haciendo en esta fecha de acá arriba? Estabas trabajando, mami. Sí, señor. Pasamos a Estado Civil. Voy a alistar mi bici. Bueno, hijos vivos, sí, dos. Ambos hombrecitos. Y cero, viven fuera del país. Listo, mami. Muy bien. Última pregunta. Yupi. Sí, sí, me dice la fecha de nacimiento del hijo menor. Acabamos. Si le doy sí, queda guardado. O si le doy no, puedo devolverme y corregir lo que necesite. ¿Guardemos? ¡Ay, tarán! Lo logramos. Mira, mira nuestro número de diligenciamiento. ¡Bravo! Y aquí pregunta que si lo queremos imprimir o guardar. Mira, mami, ahí en Contáctenos. Hay un chat por si quieres preguntar. Pues no hubo necesidad, estaba fácil. Mira, nos están felicitando. A ver, guardamos esto porque entre abril y junio viene un censista, nos hace un par de preguntas, coloca una calcomanía en la puerta y nos da un certificado censal. Somos un gran equipo. Gracias, hijito. Eres un gran colombiano. Bueno, despierto a tu hermanito y para el parque. ¿Listo?